Nosotros desde Ancash hemos impulsado que esta carretera interoceánica del centro que viene desde Cruzeiro do Sul a Ucayali, Pucalpa, a Huánuco, Tingo María y Ancash al puerto de Chimbote sea una realidad. ¿Cuál es el tramo que nos falta a esta carretera interoceánica del centro? El tramo de Huari a Tingo María. ¿Cuántos kilómetros son? Son 126 kilómetros y a un costo de 180 millones de soles para hacer este tramo de carretera. El ministro de Transportes nos ha comunicado la partida de 180 millones de soles para este tramo que falta asfaltar y con eso pues ya tenemos la interoceánica del centro a un bajo costo pero ya está asfaltado, esperando que venga el pueblo brasileño a embarcar por el puerto de Chimbote. Ese tramo de Pucalpa, la frontera con Brasil, es la que falta. ¿El presidente Llanta qué le ha dicho sobre eso? Bueno, vamos a tener una reunión. Me han llamado de Palacio de Gobierno para una reunión de mi persona con los alcaldes de mi región a una reunión con el presidente y nos han dicho que llevemos los cinco puntos más importantes que tengamos y estoy poniendo uno de ellos, la que se termine pues por parte del gobierno este tramo de la interoceánica. El Brasil exporta más de 9 mil millones de pollo a la China, 8 millones de cabezas de ganado. La soya, nosotros en Chimbote cuando embarcamos la harina de pescado y llega la soya nos reemplaza porque la soya es más barata y los chinos dicen harina de pescado, espere, soya, empieza a llevarse la soya de Brasil. Entonces, esa producción es la que los brasileños quieren embarcarlo por el puerto de Chimbote que es el más cercano, a mil kilómetros de distancia, ¿no? Y nosotros ya tenemos relaciones comerciales con la China hace 60 años, embarcamos harina de pescado, nuestro mercado único es la China. Así que es el mercado y la vía perfecta para que los brasileños saquen todos sus productos y muevan, dinamicen la economía. ¿Usted imagina a Pucallpa con trailers, containers, con grúas de patio, con grúas stackers? ¿Se imagina a grandes almacenes, empresas, almacenes para los productos que vienen desde Brasil? O sea, Pucallpa va a ser tremendamente favorecido. Luego de Pucallpa, atravesar a Huánuco, ¿no? Imagínese toda la travesía y los negocios, el comercio y la vida económica, el dinamismo económico que le va a dar a Huánuco y luego ingresar a Ancash, donde estará pues atravesando nuestro... desde Huari, San Marcos, Chavín, Catac, Huaraz, de Huaraz, Casma, Casma, Chimbote. Todos esos pueblos van a tener una dinámica económica tremenda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!